¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo feliz porque la cantidad de preguntas que he recibido en estos días es una cosa que hay que escogerla muy bien porque son miles y miles, mucha cantidad de preguntas. Bueno, y también quiero contarles que hay mucha gente que odia que yo les esté contando a ustedes todas estas anécdotas. Y yo cuento mis cuentos, lo que yo sé, lo que yo he visto y lo que he pasado. Yo no cuento lo que las cámaras han tomado porque al final las cámaras, cuando yo hablo de un tema, ustedes pueden ir al año ese y ver el video de qué fue lo que pasó. Porque al final lo que ustedes quieren saber son los cuentos y no ver lo que pasó en televisión. Porque ellos querían que después que yo salí de todo esto, me iba a echar a morir, que me iban a enterrar y eso no va a ser así. Cariño, porque hecha para acá, toma aquí, tómame ahí un close-up de los ojos. Ya estos ojitos que están aquí es mucho lo que han visto y van a seguir viendo. Y esta lengua que está aquí es mucho lo que sabe y lo que va a seguir hablando. Así que mejor es que se queden tranquilitos, ¿ok? Y aquí tengo una pregunta. La primera pregunta es la siguiente. No voy a ser primero. Voy a aclarar bien porque mucha gente me pregunta, ¿donde hay ese cuadro? ¿Ese cuadro de quién es? Ese cuadro me lo hizo un artista que vive en Dubái, que ni sé cómo se llama, porque en una galería de Miami me llamaron y me dijo, ay, aquí hay una cosa que te hicieron, no sé qué. Y yo fui hasta allá y me quedé impresionado cuando lo vi. Digo, guau, ¿será que este me lo quiere vender? Dígole, ay, que no, porque él hizo la cara de Cristo o no sé quién más, no sé qué más. Hizo este tuyo por una foto que me hizo Iván Dumont, que ha sido siempre el fotógrafo que me ha hecho las mejores fotos y que además me ha acompañado en muchas de estas actividades. Pero es una belleza, porque eso todo en Swarovski. Y después tengo una pregunta que voy a saltar aquí. Oye, es que hay tanta. Queremos saber si Milka Chulina participó en Miss International, claro, sí. Después de la gran frustración que yo tuve, el año de Milka Chulina en Miss Universo, que tú sabes que lo de Milka Chulina en Miss Universo, voy a decir lo que fue. Lo de Milka Chulina en Miss Universo, yo me quedé calladito en la boca, porque acuérdense que yo les eché el cuento de mi querida amiga María Conchita Alonso, que yo les eché una jugarreta que no estuvo bien, porque yo reconozco cuando las cosas están bien o cuando no están bien. Y entonces, cuando yo vi que estaba desjurado, yo, uy, agárrame tierra, esto va a ser, esto no va a ser bueno, porque si yo hubiera estado en su pellejo, hubiera hecho lo mismo. Y a lo mejor hasta peor. Nada, sencillamente cuando Miss Venezuela salió, ella, el que tenía al lado, que era un pintor o algo así, muy importante mexicano, que se habían hecho muy amigos, ella, cada vez que salió una candidata, había que pulsar la maquinita. Ellos dos no pulsaron nada. Y sencillamente los votos de Milka bajaron, porque si hubieran pulsado, aunque sea un medio numerito, un sello, un siete, Milka hubiera llegado mucho más arriba. Y yo me quedé callado la boca, no dije nada. Después dijeron que era porque sí, que ellos, porque entrevistaron a María Conchita, que sí había dicho que era que estaba muy operada, que más operada estaba la brasilera, y muchas más que estaban allí. Milka no estaba tan operada. Lo que pasa es que había pasado eso, yo me quedé callado y dije, bueno, al final ella tenía razón. Por eso fue que año más. Después yo le pedí perdón. Y después me quedé con esa frustración y la mandé para Miss International, pues ya tenía vestuario, ya tenía todo, y la mandé a Miss International y quedé entre las 15 finalistas. Eso se me había olvidado. Se me había olvidado. Y esta foto me la escriben mi querido amigo Luis Alfonso Borrego de Suelta la Sopa en Telemundo. Un gran amigo mío de Miami que fue el que habló con Irene Eser por teléfono cuando yo le dije que le explicara bien lo que había pasado con el asunto de los niños que habían matado, ta, 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 ta. Pero él me pregunta, oye, ¿tienen rencillas o algo personal con las candidatas de Colombia? Y con los colombianos, miren niños. A mí me encanta Colombia. Me encanta ir a Cartagena, me encanta ir a Bogotá. Lo que pasa es que como dos contrincantes a la presidencia de la República, están los dos que lideran las encuestas. ¿Tú crees que los dos son amigos? No, son bien enemigos y se dicen bastantes cosas. Entonces, para mí, en mis universos, la candidata más fuerte que siempre iba después de Venezuela era Colombia. No era ni Australia, ni Estados Unidos, ni no. Colombia, primero porque son mujeres bellísimas. Después, vestidas, porque déjenme decirles una cosa, ustedes en Colombia tienen un personaje que ustedes no saben lo que tienen, que se llama Alfredo Barraza. Alfredo Barraza es un diseñador a número uno. Mejor que Bob Mackie, el que vestía a Cher, porque sabe de escenarios, sabe de las luces, sabe, es creativo. Entonces, yo iba tenso de cómo iba esta niña colombiana. Por eso es que siempre la agarraba con la colombiana, no la agarraba ni con más ningún otro, porque si la colombiana no hubiera sido una fuerte candidata, yo ni la mencionaba. Pero es que siempre era la competencia mía. Si yo hubiera estado en Colombia, a mí no me quitan el mismo universo. Por lo menos un año sí, un año no. Porque hay mujeres, yo fui una vez a una peluquería en Bogotá y entré y vi a una niña que se estaba arreglando y la miré y dije, ay Dios mío, yo espero que esta no se meta nunca a señorita Colombia, porque si no me va a hacer sufrir mucho a mí. No, nunca se metió. Pero son mujeres muy preparadas y entonces aquí me pregunto también qué pasó con el grupo de los colombianos que iban para allá. O sea, no, ese grupo no tenía nada que ver con la organización de mis colombias. Porque cuando en ese momento el concurso lo manejaba una señora que se llama Doña Tera, que era una mujer maravillosa. Yo le tenía un gran aprecio a Doña Tera. Y Doña Tera le tenía miedo a los aviones y nunca fue a mis universos. Entonces estos iban y se hacían pasar por el grupo de los organizadores. Pero cuando Raimundo Angulo agarró el concurso, los mandó por cipote a todos. No aparecieron más nunca. Ajá. Tú te quieres hacer famoso, famos. ¿Y ganar dinero con tu canal de YouTube? ¿Y aquí se gana dinero? Sí. Ay, pues mira, pongan las cosas ahí para las primeras noticias. ¿Y famoso? No me interesa tanto ya. Ya he salido bastante en todas partes. Aquí en esta pregunta voy a contestarle para que sepan. ¿Tú sigues amigo de mi Chile, Cecilia Boloco? Claro que sí. Es más, después que Cecilia fue a mi universo, tuve un programa de televisión en Chile que era el programa de televisión de entrevistas más visto y de más rating de la televisión chilena. Porque ella me invitó a mí, a Chile, un día para entrevistarme. Y cuando yo fui a la entrevista en el programa, un programa con público y todo, los tres entrevistados eran un tenista que había sido novio de Carolina de Mónaco, Omar Sharif, el actor de cine, y yo. Y entonces me hizo la entrevista. Yo me acuerdo cuando me hizo la entrevista que yo hablé de cómo se preparaba la Miss Venezuela, y la que tucutucutucu. Omar Sharif se levantó y me agarró y me dijo, ay, yo no sabía que en Venezuela se hacía esto así. Digo, sí. Al día siguiente yo salí a un centro comercial y todo el mundo me reconocía de haberme visto en la noche en el programa con Cecilia. Cecilia después fue primera dama de Argentina y siempre que va a Miami que yo la veo siempre es en Miami con mucho cariño y mucha amistad que te hemos tenido de toda la vida. Pero ahí le estoy mostrando la foto que me apareció ahorita en mi historia de mis fotos de esas viejas que yo guardo por ahí. El cuento que yo les eché cuando estábamos picando la torta de cumpleaños en mis universos. Ponla por ahí, ¿oíste? Así que no me quiero hacer ni famoso. Bueno, una platica no viene mal. Si es buena, porque si no es buena, recuerda que esto y esto no cuestan no cuestan dos lochas, ¿oíste? ¿El qué? Ah, este es el resto de la pregunta. Oye, esta pregunta, esta no le gusta que yo la llame a Mariquita porque me dice ay, me llaman Mariquita y no sé qué y nosotros que fuimos los que hicimos nada, ser Mariquita no es malo. Lo malo es ser Maricón. a que si yo me quiero inmortalizar niños, yo no me doy bomba, pero les quiero decir algo. Yo ya soy una leyenda. ¿Quieres que Milca Chulina es la mejor mi Venezuela que ha tenido oratoria en mi universo? pues es una de las mejores. De hecho, su contestación fue maravillosa cuando le hicieron la pregunta en, claro, aparte de Bárbara Palacio, que esa tiene una gran oratoria, pero Milca ha sido una de las que ha tenido más oratoria. ¿Cómo te llevas tú con los novios de las Miss Venezuela? Bueno, depende. Ya no contesto más ninguna porque esto fue tontería. Esta es la última. Miren, cuando la Miss Venezuela llega, por ejemplo, con el Bárbara Palacio que tiene a su novio que le ayudó muchísimo, me llevo muy bien con todos los que colaboran, pero cuando la Miss Venezuela queda Miss Venezuela y en ese periodo de tiempo antes de la mejor universo se ennovia, ahí sí la ponemos. Porque siempre el novio viene que si no le gusta esto, que si no le gusta aquello, que si no debe ser así, que si no debe ser asado y entonces eso es perjudicial para el trabajo que hacemos. Es decir, un novio tiene que colaborar porque al final lo que le hacen estas niñas es trabajar. Ahí no están conociendo hombres ni relacionándose con gente ni nada. Trabajar, trabajar, trabajar para ganar el universo. Pero siempre hay unos que no les gustan ciertas cosas, que no se ponga esto, que no se ponga aquello, que no, que nos vamos a casar. Entonces la niña se desinfla porque entonces piensa que que es más importante casarse, que ir a mis universos. Total, que eso es un desastre. Cuando a mí, que fue lo que me pasó a mí con dos o tres que se noviaron en la época de que quedaron mis Venezuela y ahí sí, ya esto lo tenía por experiencia y ahí no logramos nada. A no ser que el novio sea misólogo o que ya venga con su novio, que el novio ya lo ha aceptado, que se incrima a mi Venezuela y que sea una candidata y que vaya para mi universo. Como han habido otros también que han sido muy buenos colaboradores. Bueno, imagínate tú que cuando llegan las candidatas a hablar con nosotros, la primera pregunta es ¿por qué tú quieres ser mis universos? ¿Y sabes lo que ha dicho la bensolana? ¿Qué? No sé, a mí no me interesa ser mis universos. Pero bueno, estamos estas locas, ¿cómo es posible que haya dicho eso? Te voy a echar este chisme para que lo sepas. Ya tienen un jurado metido, ya tienen un colombiano metido en el jurado que era un diseñador. Porque todo el que entra con esas intenciones retorcidas termina. Bueno, el año 93 pero antes de empezar con el año 93 quiero hablar de algo que no he hablado hasta ahora. Años atrás había comenzado en Radio Garaca Televisión un concurso que intentaba hacer pije con mi Venezuela. Hecho por un combo de argentinos que habían organizado todo. Se llamaba La Chica 2001 y entonces trataban por todos los medios como era patrocinado por una cadena de periódicos y revistas muy importantes de aquí. Yo tenía la cadena y los demás periódicos a favor mío pero el pique era tan terrible que una vez sacaron en esta cadena esta portada que les voy a mostrar ahora. ¿Y saben lo que decía adentro? Que yo solamente solamente inscribía muchachas al mes venezuela si éstas tenían un hermano hermoso. Ahí empezaron ya los comentarios esos malignos y tan dañinos que siempre ha tenido el concurso alrededor. Bueno, pues uno de estos organizadores yo me lo conseguí en un cóctel una noche y adivinen lo que me ha dicho que ellos estaban buscando a Bárbara Palacio después de haber sido mis universos para que vinieran a inscribirse las chicas de 1001. Imagínense típico de este grupete después de Bárbara Palacio haber sido mis universos venían a inscribirse las chicas de 1001. ¡Qué bolas tenían! Por supuesto que eso ni siquiera Bárbara se enteró no porque el concurso de ellos era mucho más importante que mis universos. ¿Qué tal? Afortunadamente duró dos años más nada más porque todo el que entra con esas intenciones retorcidas termina. Bueno, entonces había en Redocara casi pasaba algo que a mí me encantaba que si el concurso era el jueves o el viernes ellos hacían entre sábado y domingo la versión de la celografía la versión de los vestidos la copia de los animadores y hacían un programa que se llama Radio Rochela Mi Chocosuela entonces cuando tocaban el himno de mi Venezuela salía como en un campo una cantidad de vacas yo me moría de la risa con todo lo que pasaba ahí. Joaquín lo detestaba pero yo corría y eso no me lo perdía en uno de los programas salía porque decían que la que ganaba me pagaba dinero siempre había el comentarito de lo que sea y entonces en uno de esos programas aparece un personaje que soy yo con un sombrero diciendo la niña niña no me ha dado la plata todavía y recogiendo el tiro yo me moría de la risa y Joaquín al día siguiente el endemoniado pero bueno eso pasó lamentablemente eso se acabó cosa que lamenté mucho porque me encantaba verlo y bueno para que sepan este temita que no lo había comentado antes en el año 93 esto yo iba mucho a pasarme los fines de semana a Caravallera a un hotel que se llamaba Meliá al hotel Meliá que lo manejaba un amigo mío íbamos un grupo y la pasamos divino sábado yo me llevo el viernes de la noche sábado y domingo y un sábado estoy en la terraza cogiendo sol y veo que hay un juego de voleibol entre mujeres y me pongo a ver y veo que hay una que le da unos pelotazos al balón que llegaba a la otra esquina y era un gerón dígole a alguien que no me acuerdo quién fue cuando termine el juego búscame aquella y al terminar el juego viene con la niña era la capitana del equipo nacional de voleibol imagínese usted digo niña pero tú también de cara pero de cuerpo increíble dura como una piedra perfecta digo tú tienes que inscribirte a mi Venezuela ay no ay no yo soy deportista digo pero bueno no importa hace un paréntesis unos meses y entras en esto no no a mí no me interesa eso pero a mi hermana de repente sí digo y tu hermana es como tú me dice sí digo y por qué tú no vas el lunes a la oficina mía allá a Rosal para que vea para hablar y para ver entonces si tu hermana se quiere inscribir ah bueno como no le doy la dirección y el lunes se presentan las dos por supuesto la hermana no servía para nada la que servía era esta digo ay Dios mío ahora como llamo a todo el que trabajaba conmigo para convencerla que no que tú tienes que entrar bueno vamos a hacer una cosa yo voy a llamar a Josefina Torres que era una aliada mía también dentro del del concurso tenía una agencia de modelos allí en las Mercedes y le dije Josefina tengo aquí una niña estupenda con cuerpazo que no sé qué que para que la vea y convéncela porque dice que no pero ahí está más o menos después que yo le hablaba porque yo le hablaba casi nadie me decía que no de todo lo que yo les decía y y de ahí las mandé para casa de Josefina Josefina la tuvo hasta por la noche y al día siguiente me llamó Josefina y me dice la niña va a venir para acá a dar clase y dice que si no funciona se retira pero procura que no funcione procura que funcione y Josefina la empezó a preparar y yo le dije Josefina ella es una morena ponla sofisticada entonces me decía pero va a ser muy fuerte porque esta mujer es muy ruda porque es deportista de un de un de una cosa como es el voleibol que es una cosa muy fuerte digo bueno ponla sofisticada bueno así fue eh la muchacha entró eh ese año no pasó nada en especial aquí ganó mil Venezuela por supuesto porque cuando salió entré de baño arrasó quedó segunda primera finalista para mi mundo una muchacha que me había mandado alguien de una agencia el otro fue Rita que se va a Mónica Ley que era una niña también de clase media alta como a mí siempre me gustaba eh y y otro y después quedó para mi mundo una niña espitales hija de italianos para mi Internacional ese año fue el primer año que se hizo el concurso en el Teresa Carreño porque todo el mundo quería el Teresa Carreño el Teresa Carreño el Teresa Carreño después resulta que el Teresa Carreño fue no fue tan cómodo porque los camerinos del Teresa Carreño están abajo y y y esto el programa en vivo como lo hacía Joaquín que era una cosa tras otra eh demoraba como dos minutos en bajar ese ascensor hasta abajo y después volver a subir porque se cambió la muchacha entonces fue una tragedia pero entonces hubo que hacer unos camerinos improvisados con unas carpas a los lados la gente se tratábamos que la gente no 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 entrara no se viera para que no se viera que las muchachas estaban cambiando sin nada de esto Joaquín hizo un opening precioso con una escenografía sensacional una corona que bajaba aparecía del cielo así la corona de Venezuela con Milka Chulina en el sentada en la corona y después salía Milka haciendo el show que lo hizo maravilloso y y la ropa del opening que me la hacía Mayela Camacho que disfrutaba muchísimo conmigo haciendo toda esta ropa yo esas telas las iba a buscar en Estados Unidos a Nueva York traía todo el telero porque había platica para todo ese año fue primero el Miss Mundo Mónica fue a Sun City en Sudáfrica y cuando yo llegué me encontré que la niña era una de las mejores porque ella hablaba inglés era una niña fina como que le gustaba la señora Morley esto se le notaba la clase y quedó creo que fue cuarta finalista y yo feliz porque por lo menos porque seguía clasificando Venezuela en Miss Mundo después fue la niña hospital y a Miss International y quedó entre las 15 que sabe que ahí nombraban solo 15 y de ahí salían las ganadoras ella quedó y después fuimos con mi norca a Miss Universo que se realizaba en Filipinas obviamente cuento porque este es un chisme muy bueno yo en Miss Universo me hice muy amigo de un de una personalidad colombiana que me encantaba porque tenía una lengua y era tan divertido pero a la vez era era un señor muy importante de la televisión que se llamaba Julio Sánchez Julio Sánchez transmitía el Miss Universo y el Oscar en vivo de donde fuera a Colombia es decir esa noche iba en vivo el concurso a Colombia pero él siempre venía y me echaba chisme de todo lo que pasó porque ahí no se llevaba muy bien con la gente que iba para allá de los mismos colombianos yo me enteré que ese concurso de Miss Universo en Filipinas lo había preparado lo había organizado lo habían pagado y todo una señora que fue Miss Colombia y fue a Miss International y ganó a Miss International después me he hecho el cuento de que esta señora después que fue a Miss International que hizo una gira por varios países llegó a Filipinas se enamoró se enamoraron ella y un filipino muy importante de las familias más importantísimas de Manila y ellos fueron los que organizaron y compraron el concurso para Manila que se iba a celebrar en un enorme anfiteatro tipo estadio un techado que llevaba el nombre del esposo total que cuando yo llego me encuentro que hay un señor con una mancha roja en la cara con ellos para arriba y le digo este quien es le digo este quien es porque oigo que el tipo es colombiano me dice este embajador de ubicarse el embajador de Colombia aquí si esto es una cosa internacional me dice te voy a echar este chisme para que lo sepas ya tienen un jurado metido ya tienen un colombiano metido en el jurado que era un diseñador y esta señora a pesar de que hace mis filipinas zumba siempre para Colombia ay no me digas eso si y mi norca se veía sensacional yo creo que mi norca ha sido de las coronas que hemos perdido porque ella se manejaba esa niña prendió y se veía regia todo el mundo lo decía allá en filipinas había un programa todas las mañanas de una de una señora que veía que hacía las cartas y era vidente y todo ese cuento porque los filipinos son muy creyentes entonces y los periodistas la abordaban y le preguntaban que quien creía ella que iba a ganar Miss Universo y ella dijo yo tres días antes día tal voy a decir a predecir quien es la ganadora y hizo una rueda de prensa y imagínate esto es lo que dijo dijo que la ganadora de Miss Universo dijo en la rueda de prensa era una suramericana cuyo país empezaba por fe pequeña ay ese es muy lindo ese es Venezuela 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 al día siguiente salió mi norca así en todos los periódicos esta es la ganadora esta es la ganadora esta es la ganadora y yo me imagino que este grupete que estaba organizando esto se movieron y me dijo este amigo mío Julio me dijo oye me tengo un chisme tú sabes que esto tiene un satélite pedido listo para cuando coronen a Miss Colombia directo al presidente de la república para que le dé las felicitaciones primeras eso es así digo no me diga entonces yo sabía yo entré a ese teatro y dije bueno esta niña va a va a a quedar entre las primeras pero antes cuando estábamos en Venezuela yo había conocido a un a un señor que era que hacía unas regresiones unas terapias yo lo había conocido unas terapias era de apellido Beres era muy bueno muy un tipo no era un charlatán ni maestro que le hacía yo llevé a varios Misses para allá porque se me vuelve a decirle que yo la primera que llevé fue a Milca Chulina y entonces a Milca Chulina cuando él la tenía acostada yo entraba y entonces le pasaba como la mano y me decía ahora va a llorar y le empezó por aquí y empezó a llorar y entonces yo sabía que el tipo era él hacía él no me acuerdo como se llamaba eso era como para que para que ellos estuvieran siempre en su rol y no se no se perdieran y no se influenciaran por nada negativo pero pero a Milca oye yo le había mandado a hacer un vestido rojo con Ángel Sánchez y entonces cuando yo llevé a Milca para casar a este hombre él empezó a hacerle como una regresión la regresión era él le decía siéntete como una pelota pum pum ¿te siente con una pelota? sí ahora esa pelota va más arriba ¿siente que la pelota va más arriba? sí pero esa medio dormida y así hasta que la pelota va para infinito y entonces me dice ahora se va a encontrar con alguien ¿con quién te encuentro? ¿a quién ves ahí? me dice veo a alguien decía ella veo a alguien pero lo veo del cuello para abajo no le veo bien la cara es un señor alto vestido de blanco ajá ¿y qué te hace? ¿qué te dice? no me agarró de la mano y me lleva caminando ajá ¿a dónde? me suelta la mano ¿y dónde estás? en un escenario y el hombre ¿dónde está? ay sentado en la primera fila y me está haciendo así un señor blanco de pelo blanco él dice que el señor dice que a lo mejor es un familiar ¿y tú cómo estás? estoy como en un concurso ¿y cómo estás tú? estoy vestida de blanco también digo ay ángel nada de rojo el vestido tiene que ser blanco tiene que ser blanco ¿pero cómo? sí, sí blanco olvídate olvídate de rojo blanco por si la poca porque ella dice que estaba feliz en el escenario después me contó ¿no? yo me veía como en un escenario como en un concurso y yo estaba vestida de blanco digo pues sabrás que yo te mandé a cambiar el vestido el vestido tú ibas a ser blanco por supuesto cuando Minorca salió en el concurso se veía sumamente fabulosa y el público aplaudía muchísimo a Minorca pero había mucha barra colombiana y los colombianos abuchaban porque ya el señor había tenido su truco truco ahí armado ¿no? después me enteré por este mismo julio que me contaba que era buenísima persona y yo le tiré muchísimo cariño me dijo dos jurados se echaron para atrás y dieron y le dieron el título a la India primera finalista Colombia porque el supuesto estaba allá y segunda Minorca pero Minorca ha debido ser la ganadora porque era la que mejor lució allí la que mejor contestó la que todo el mundo quería y después no sé lo que habrá dicho la bruja me imagino que tendía su 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 mensaje listo porque no fue como ella dijo que era un país con la vez pequeña pero fue un un concurso de mucha atención porque yo sentía como que eso estaba esta gente lo estaba todo como organizando y estaba este señor del manchón que era el embajador con esta gente para arriba abajo que no tenía yo no sabía por qué un embajador tenía que estar ahí y así sucedió pero por lo menos Venezuela clasificó en los tres primeros puestos ha podido ser la ganadora pero quedó bien bueno en el año 94 el concurso se volvió a hacer en el Teresa Carreño segundo año en el Teresa Carreño entonces ese año alguien me había mandado de de Maracaibo una muchacha que era muy jovencita apenas había cumplido 17 años que se llamaba Denise Floriano bella porque era como color aceituna con los ojos verdes y y entonces el grupo estaba muy bueno el candidato ese año no hubo nada así especial entre ellas yo no sé si María ya María empezó ya a trabajar como coordinadora del concurso porque yo siempre buscaba alguien importante como coordinadora porque a mí me gustaba cuando ya Joaquín empezó a hacer los Unis Venezuela sentarme en el público en la primera fila a ver el espectáculo yo no me ya no los camerinos y todo eso lo manejaba la coordinadora yo la metía para atrás yo subía al escenario solo cuando coronaban a la a la ganadora y ese año yo sí supe que mi asistente acompañó a esta niña que era ya una de las favoritas a un cóctel de algo y ahí conoció un muchacho que era modelo y había hecho una campaña de no sé qué en la agencia de Rita Córdoba y total que empezó como un medio romance de esta niña con este muchacho y el romance ya estaba ya cogiendo como fuerza total que nunca me olvidaré que ese ese año ya Meliés se había peleado conmigo Meliés se peleó conmigo lo que Meliés no quería que yo metiera Ángel Sánchez en el concurso pero como Meliés me hacía solamente dos vestidos la Ferrari dos o tres y el resto yo tenía que ir metiendo ya también otros diseñadores y a mí me parecía que Ángel era un muchacho muy talentoso se había hecho amigo mío Meliés me dijo que no quería saber más nada de las mises y solamente vestía que era que a Bárbara Palacio pero no quiso vestirme más mises si Ángel estaba ahí y yo pues después Ángel va a estar y entonces Ángel se le ocurrió que ese año él iba a hacer una colección de 18 vestidos blancos para las candidatas 18 niñas era como un desfile de Ángel el resto eran de otros diseñadores pero Ángel hizo una colección de vestidos blancos entre los cuales estaba el de Denis y yo supe ese chisme que les voy a contar de que en esos días antes del concurso en la pareja de Ángel se presentó en la madrugada al taller y con una tijera picoteó todos los vestidos y yo me enteré por una de las costureras que tuvieron que trabajar durante estos días mañana, tarde, noche y madrugada para repetir los vestidos de nuevo para presentar la colección creo que a esta niña ferreira que era una de las fuertes también creo que la vistió fue la Ferrari total que esa noche el concurso fue bellísimo un opening como siempre de morirse ya yo había empezado a hacer Nuestra Belleza Latina yo hice Nuestra Belleza Latina oigan el cuento Nuestra Belleza Latina se hizo dos veces este último reality show que yo tuve diez años pero antes yo trabajé cinco o seis años que duró el concurso que lo hacía otra productora que se llama Mary Black que yo solamente ahí era como no coordinador sino el que ayudaba en todo y yo yo era el que iba a las ciudades a hacer los castings con otras personas porque empezó siendo un concurso nacional de Estados Unidos y terminó siendo internacional porque ese año yo mandé a una que que ya después les contaré que estaba en este grupete esa noche en ese grupo estaba una niña morena estupenda que se llamaba Ana María Morel otra muchacha que después incursionó en la política y todo que se llamaba Fabiola Colmenares y esa noche el vestido de ángel de de esta niña que ganó Denise era bellísimo ganó Denise Floriano ya cuando yo empecé a preparar a Denise Floriano yo fui invitado a la República Dominicana como jurado para mi República Dominicana que fue en una playa que se llama Bábaro Beach llegué el día de la de la entrevista del jurado fui para mi entrevista y cuál es mi sorpresa que viene una de las candidatas había sido la representante de República Dominicana en nuestra belleza latina que yo hacía en Miami y cuando lo veo digo cándida se llamaba cándida niña y tú qué haces aquí digo ay yo soy candidata digo ah no mixto tú tienes que ganar esto porque tú no vas a estar tuviste nuestra belleza latina no quedaste de nada ahora tienes que ganar prepárate bien porque yo voy a echarte una ayudadita y así fue le eché no una ayudadita una ayudadota y cándida se coronó mi República Dominicana y iba a mi universo con Denis Floriano bueno yo le mando hacer a Denis Floriano una un vestido bellísimo con ángel rosado con una especie de capa con unas plumas rosadas una belleza de vestido pero bellísimo el vestido fue sensacional pero ya yo vi que el novio estaba tenía mucha injerencia en en esta niña y esta niña un poquito como estas que se enamoran jovencitas entonces le interesa más el novio que otra cosa total que la niña se fue el concurso fue en Namibia oye el cuento ya ella tendía tendencia a ponerse gordita y el novio siempre metía la cucharita yo este novio y esta culpa la tiene Gabriel porque Gabriel fue el que llevó a esta niña para ese cosplay donde conoció a este niño porque era el niño ahí como como ya mandaba más en la niña que el papá y la mamá cuando llegó a Namibia que por allá por donde el diablo pegó tres voces esto imagínense una cosa chiquita había un embajador de Venezuela y cuando yo llego al aeropuerto estaba el embajador de Venezuela recibiéndome y después me enteré que como allá no llegaba ningún venezolano nunca cuando dijeron que yo llegaba que era de representante de Venezuela para mí no era el señor fue a esperarme al aeropuerto con su esposa que era encantadora y nos hicimos muy amigos no había más nada que hacer en esa ciudad en una calle estábamos todo el día en el en el hotel en el lobby del hotel y todos los eventos sociales que tenían las candidatas era solo en residencia de embajadores y entonces yo veía que esta niñita la venezolana daba un vuelto él ha hecho un desastre y yo le decía Denise tienes que hacer ah mira que yo no tengo los rollos que se me echaron a perder los rollos térmicos digo pues llámate a Candida a la República Dominicana que ella tiene Candida por favor préstale a esta niña los rollos que Candida la prestaba los rollos porque Candida era la hace aparte la muchacha y es más el día de la preliminar Candida me dijo Cosmel me voy a hacer los rollos para para hacérmelo en la noche y por la mañana tener el pelo porque el concurso era como en el mediodía algo así para tenerlo bien armado y va que buena idea voy a llamar a Denis Denis hazte los rollos en la noche para que tengas el pelo estupendo de la mañana Irene Sáenz era jurado entonces me llama Irene atacada el día de la entrevista del jurado al día siguiente me llama Irene atacada Cosmel habla con mi Venezuela digo que pasó bueno imagínate cuando llegan las candidatas a hablar con nosotros la primera pregunta es por qué tú quieres ser mi universo y sabe lo que ha dicho la venezolana que no sé no me interesa ser mi universo pero bueno usted muy está loca cómo es posible que ella ha dicho eso pero Irene por favor sácame las patas de ese barro tú te has hecho muy amiga de la gente del jurado dile que no que ella se equivocó que no entendió la palabra que no entendió la pregunta porque cuando voy a llamar a a Denis para para reclamarle era el día que que le dan libre a las muchachas media tarde Denis no aparece y cuando salgo y la y la dominicana estaba preparándose todo perfecto cuando salgo me veo que vienen por allá caminando Denis con el novio que ya había llegado de manos agarradas caminando por la calle digo niña tú tienes que estar preparándote para esto esto no puede ser así ya la niña yo la notaba más gorda digo oye Denis pruébate el traje rosado que yo traigo para ver cómo te queda y cuando me me mira porque tengo un acento para escucho rajado no me cierra digo no puede ser a todas estas embajadoras de Venezuela escoso embajador yo le decía oye me chequea cuando vaya porque yo iba para todos los cocteles como era en casa de todos los embajadores los embajadores de Venezuela iba a todos los cocteles donde estaban las candidatas yo le decía ella chequeame la venezolana a ver cómo está me llamaba oye tenía el pelo horrible Denis que pasó con el pelo bueno porque siempre tenía una excusa al día siguiente con otro coctel chequea está igual que ayer Denis que pasó no le estaba parando el concurso cuando se pone el vestido dice que el vestido le faltaba así para cerrar el cielo menos mal que habíamos llevado el vestido de Luis Venezuela blanco que era un poquito estiraba un pelito pero a todas estas yo llamo a la esposa del embajador y digo oye chica tenemos que averiguar aquí en esta ciudad una casa que venda una faja ortopédica para meterle esta niña porque esta niña está más gorda y el vestido no le tranca así que cómo hacemos mañana nos vemos en el hotel y nos vamos por allá a ver dónde conseguimos eso y entonces yo le digo bueno vamos a encontrarla a las 10 cuestión es que yo bajaba desayunaba y nos encontramos cuando yo veía a las 9 para desayunar ya ella estaba allí digo Nino porque estoy a las 10 ay no porque anoche estaba tan preocupada que casi no dormí ella se embolocó por cierto que fue la primera vez que yo comí carne de avestú en casa de ella una divinidad total que hemos ido arrastrando toda aquella ciudad que era una ciudad pequeñita y al final en un segundo piso de un edificio conseguimos la tal faja ortopédica pues con toda la faja ortopédica el vestido no entró y tuvo que ponerse el mismo vestido de mi Venezuela el blanco que le había hecho a Angel Sánchez y yo me traje ese rosado porque ese rosado que estaba bellísimo yo lo tenía que usar para otra candidata porque no lo podía dejar así sin usarse total que esa noche Irene Sáez le echó su gran ayudada porque a pesar de que no quería hacerlo ah no entonces el día en el ensayo general el animador se voltea estamos todos en el teatro viendo el ensayo general se voltea y en un momento dado en un break de niñitas porque ustedes son como mis novias pero así como una cosa como un chiste pues ha venido el novio a estar ahí furioso tú tienes que hablar con el animador le digo ¿por qué? porque él dice que esos son sus novias esa no es ninguna novia de él Dios niño pues es una cosa que él dijo es que el tipo estaba pero aquello es una cosa horrible pero bueno ¿qué es eso? entonces eso es una cosa que él dijo como un chiste eso no no siéntate tranquilízate mi hijo relájate bueno total que después como les dije Irene le echó su gran ayudada y la niña quedó por lo menos lo que a mí me interesaba porque ese año Venezuela se clasificaba 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 y ese año no podía estar fuera por lo menos quedó en las seis ya cuando quedó en las seis bueno yo sé que hasta aquí llegó y hasta ahí llegó después ella se casó con este muchacho se fueron a vivir a la Italia todavía sigue casada con él ahora está más bella que nunca porque la he visto por ahí preciosa claro una mujer ya no era la niña de 17 años que fue a mi universo pues ese chisme para que se entere después fui a mi mundo con con Irene Ferreira después fui a a Sun City en Sudáfrica que me encantaba porque había un hotel lujosísimo que dice que es un hotel que tiene seis siete estrellas que por cierto ahí había en el lobby del hotel una lámpara que me encantaba porque era como una como una palmera pero al revés y de los que de ahí fue que copié yo la famosa lámpara esa que está en la quinta que después las hablaré de ella más adelante Irene favorita como siempre la venezolana pero yo veía esta India que tiene una cara espectacular siempre estaba y estaba siempre con Julio a lo mejor él estaba hablando y yo le decía a Irene ten cuidado con la India no pero esa India me dieron el cuerpo no sé qué es Irene ese año hicieron un premio al mejor traje típico y lo ganó Venezuela lo ganó Irene porque era un pájaro rojo que se abría había la sala que es bellísimo que me lo hizo un muchacho que hacía cosas folclóricas en la mandagallera en uno de estos sitios que era buenísimo haciendo eso y me hizo ese traje esa noche bueno la India se veía muy bella en el escenario de hecho se llamaba Chuairia Ray llegó a ser la actriz de cine de la India más importante y está catalogada como la Miss Mundo más bella de la historia una cara y una cosa espectacular tenía que ser ella quedó primera finalista Suráfrica y segunda finalista Venezuela ese año me acuerdo que los productores de la película de la gente 007 contrataron a Irene para la próxima película de la gente 007 después no la vimos nunca y después esta morena muy estupenda llamada Ana María Morel fue a Miss International y fue primera finalista un buen año para para Venezuela con las reinas internacionales a pesar de la gordura de la niña de mi universo por lo menos los tres concursos estuvimos realizados maravillosamente bien por las venezolanas y yo dije yo le dije a mi asistente óyeme aquí tenemos que hacer algo para que para mover esta cosa porque esto está como muerto y se me ocurrió esconder la corona de Miss Venezuela digo ay señor esto al director ¿no? usted no puede hacer una cosa ¿qué cosa? bueno los puntos de la primera pasarlo para segundo y los segundos pasarlo como ya yo me acordaba de aquella vez que había habido el show siempre me gustó estar rodeado de gente importante de gente rica y de gente poderosa